Saludos de buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. A esta hora con el capitán Edinson Pedroso, comandante del primer distrito de policía de Barranca Bermeja, que nos presentó en una forma sobre unas capturas que se presentaron, se registraron en un bus intramunicipal. ¿De qué se trata con las buenas tardes, capitán? Buenas tardes, salud especial a todos los televidentes, igualmente a la mesa de trabajo. Se registra el hurto por parte de unas personas que son oriundas de la costa atlántica, en un bus de Copetran, la línea Copetran. Este bus cubría la ruta de Cartagena a la ciudad de Medellín, realizó una escala en Barranquilla y realizó una escala acá en la ciudad de Barranca Bermeja. Estas personas abordaron el bus allá en Barranquilla y acá saliendo de la ciudad de Barranca Bermeja, en momentos que el bus transitaba por cercanías a las de Copas y cubría la ruta a Medellín, aprovecharon que los pasajeros estuvieran descansando y hurtaron unos elementos tales como una tablet, unos celulares. Afortunadamente, parte de las personas que se movilizaban en el bus dieron aviso a la parte externa del mismo. Teníamos el servicio allá de acompañamiento por parte de la seccional de tránsito y transportes y se logró la captura de estos tres individuos, personas de 18, 21 y 24 años respectivamente, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía, junto con los elementos que fueron recuperados. ¿Anotaciones de alguno de ellos, antecedentes penales? Antecedentes penales como tal no, sin embargo, uno de ellos sí tiene unas anotaciones por otros delitos como tal o otra situación suscitada anteriormente. Muy bien, ese es el informe que se nos entrega aquí en el Departamento de Policía del Magdalena Medio con ocasión de este hurto que se registró en un bus intermunicipal. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.